Mamá, ¿mañana voy a la escuela? Sí, hijo, mañana tenés clases. ¿Y por qué Rodrigo no tiene clases? Porque Rodrigo va a una escuela pública. ¿Y yo, mamá? Y vos vas a una escuela privada. Nosotros pagamos para que vos estudies. ¡Basta de escuelas para ricos y escuelas para pobres! La educación es un derecho universal. Todos debemos tener las mismas posibilidades educativas. Basta de financiar a la escuela privada dejando a la escuela pública a la deriva. El presupuesto educativo es único y cada peso que financia a la escuela privada desfinancia a la escuela pública. Y ese peso lo ponemos todos. El 22 de mayo tenemos la oportunidad de cambiar. Por un sindicato de los trabajadores y por la educación pública y estatal. Por un SUTEBA diferente, Movimiento Florencia Fossati. Votá, lista multicolor. ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer!